¿Con qué tipo te pasó de juntarte o de estar morfando, de tener un café, producto de ser técnico de fútbol, de tu personalidad, de tu manera de ser, que vos decís, la verdad no puedo creer con el tipo con el que estoy. No sé, un dirigente político, un músico, un tipo de afuera, que vos digas, no puedo creer que este tipo me diga que yo soy un fenómeno cuando el fenómeno es él. Y es al revés, me pasa. Y yo tenía un programa, me causó muchas gracias, un programa de Mauro, ¿no? A la mañana. Y estaba justo uno de los que es el presidente, Fernando, ¿no? Y estaba el hermano también de Menem. Entonces, cuando estaban discutiendo, entonces me dice, ¿usted puede estudiar para político? Me dijo el hermano. Le digo, mirá, no sé si tengo que estudiar para eso, pero que tranquilo que yo las cosas había hecho muy bien. Porque yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cuando hay que poner un árbol, cuando hay que arruinar una calle, cuando hay que atender a uno que está desempleado, cuando uno tiene laburo, cuando uno tiene plata la gente, cuando hay que bajar un impuesto. Vos qué tranquilo que yo no sé, ¿vale? Te estudiar para eso. ¿Viste? Yo hablando de eso. Vamos al corte y quiere una foto. Entonces, Fernando, el hombre del helicóptero, se viene caminando, ¿viste? Se tropieza. Entonces lo llama para sacarse una foto. Y vino tan rápido a abrazarme, me dice, por fin te conocí en vivo. Las ganas que tenía de conocerte y me abrazaba. ¿De la rúa? Sí. Él a mí, él a mí. Te tocaste uno, ¿no? No, no, no la cuente mucho. Y nada, que me matan siempre con todo. Eso es mentira, eso es mentira. Pero te quiero decir cosas que me pasan habitualmente. Yo me doy cuenta, gente que es famosa por ahí, que yo me la rimo a hablar. Carúsame, es un monstruo, un nido. Como si fueras un doctor que ya sabía 40 personas. Que es fabaloro, ¿viste? O sea, de la gente común es natural. Pero la gente conocida, cuando veo a una fiesta o a algún lugar, me sorprende. Che, ¿alguna greta? ¿Alguno que dijiste, che, yo pensé que esta de la copa es una greta? No, no. No me chamoyes. No tengo gente greta, porque no podés ser greta conmigo. ¿Cómo se va a ser greta conmigo? Yo te enseguida te voy a convertir. Y alguno que te corte el rostro. O sea, el che, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Con qué motivo? Yo no tengo que tener algo en especial para decir, bueno, o tuviste que mandarte alguna cagada alguna vez, para que el tipo te diga, bueno, no te quiero hablar. Pero sí o no, 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 yo no doy motivo a que se enojen conmigo. Conmigo te podés enojar por una declaración. Pero quédate tranquilo que lo que yo declaro, no tengo ninguno que diga, no, Caruso es un mentiroso, ¿eh? Cuando yo declaro algo, agarralo, porque no me equivoco, ¿eh? Yo te digo por qué para mí no ibas a dirigir a la selección. Me elegiste antes del corte. ¿Te dije eso? No, 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 te di una pauta. No, yo te digo la pauta, porque te metiste con Messi. Me metí, ¿qué dije? Que en tu equipo era uno más. Que si tenía que jugar, jugaba, que si no tenía que ir al banco, no iba al banco. No, eso fue cuando estuvimos en los domingos, que estabas vos. Sí. Que yo dije que cuando fue a Chile, no me gustaba que haya caminado, cuando estaba en la selección, cuando estuvo en las finales. Estábamos juntos, yo se tenía al lado. Que si estaba quieto, más vale estar quieto de punta y no estar quieto de ocho, porque es mejor que uno escunte todo el borde del área, y no de ocho, porque de ocho pasa de desapercibido. ¿Qué fue mentira lo que yo dije? No, no, no. Pero yo te digo para mí lo que te perjudicó. Y bueno. Que vos sos un tipo que para vos Messi no es todo. Hubo un técnico que me dijo, Ricardo, te escuché en dos programas. Me dijo, la verdad, dijiste todo tal cual. Dice, pero hay cosas que no vas a tener que decir si querés llegar al objetivo. Le digo, te digo una cosa, así le dije yo, prefiero más seguir como estoy y no traccionar mis convicciones. Lo voy a bancar a muerte en esa. ¿Alguna vez armaste un equipo? Yo tengo una pregunta, si vos me venís y me hablás, la sub 15 o la sub 17, vos creés que hay muchos que van a decir que no, dicen, se tiran de cabeza. O sea, como la manejo, tranquilo, los pibes 17 acá. Yo dije, no, no, yo no estoy para los pibes. Hay gente que está más capacitada, por ahí no están más capacitadas que yo, por ahí están igual que yo o son peores que yo, pero creo que cada uno tiene que conservar su lugar y yo hago lo que a mí me parece más lógico, conservar mi lugar y en ese aspecto no voy a cambiar, ni lo que declaro, ni lo que pienso, ni lo que hago, no voy a cambiar. ¿Cómo te fue con Armando Pérez? A mí te voy a decir lo que me parece con Armando Pérez, pero a mí me parece que es un tipo muy respetable. Yo te voy a contar tres cosas. Ayer fui yo, ayer al mediodía, por un problema con un club, que fui a averiguar algunas cosas. Ahí el AFA. Sí, me encontré con Armando, estoy echando un ratito, con el secretario, muy bien. ¿Pero qué le dijiste cuando bajaba? Le dije, ¿necesitás guardar espalda? Justo para que venía caminando. Y se dio vuelta y me dice, ¿qué hace? Y se le digo, bueno, está bien, te voy a cuidar, te voy a cuidar, te voy a cuidar. Pero no, no, porque aparte quedamos muy bien del domingo que hablamos para la selección, porque me escuchó, hablamos muchas cosas, que yo después te las voy a contar, pero te digo algo, hablé con dos o tres empleados, viste que vos cuando hablás con uno, por ahí hablaste con otro, y justo en los otros lugares que estuve hablando, y según dijeron, están llevando muy bien la situación de AFA, están enderezando muchísimo las cosas, era un caos. No, gestión tiene, Armando Pérez. Por eso está como está todo esto. Gestión tiene porque a Belgrano lo manejó muy bien, hace mucho tiempo. Pero sabés lo que agarraron, ¿no? No, 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 lo sé, lo sé. Bueno, yo te hago una pregunta, ¿por qué tantos líos? ¿No será porque nos quieren que, nos conviene que esté todo alborotado como pasa en el país? Claro. El país alborotado es mejor. Yo te voy a decir por qué la tiene jodida Armando Pérez. La tiene jodida porque Armando Pérez, al ser el presidente bueno, el de la comisión, lo que sea, hoy maneja la AFA, es como si fuese el presidente de la AFA. Dejó sin esa posibilidad a dos nenes. ¡Qué mamita! Moyano. Ah, Moyano y a Tinelli querían eso. No es que lo queríamos nosotros dos. Medio país de cada uno. ¿Entendés? El tipo que te maneja en gran parte la comunicación y el tipo que cuando quiere te para un país. O sea, no dejó afuera, con todo el cariño que le tengo a Gámez o a que era un muchacho fuerte, pero que... Sí, a Ruso. A Ruso. Bueno, pero con respaldo de Casa Rosada. Tampoco está solo Armando Pérez. Pero está bien, no importa, pero el tipo lo doy y es él. A mí me dijo que fuera FIFA. Yo te cuento, yo puedo contar todo lo que a mí me contó. ¿Con qué tipo te pasó de juntarte o de estar morfando, de tener un café, producto de ser técnico de fútbol, de tu personalidad, de tu manera de ser, que vos decís, la verdad no puedo creer con el tipo con el que estoy. No sé, un dirigente político, un músico, un tipo de afuera, que vos digas, no puedo creer que este tipo me diga que yo soy un fenómeno cuando el fenómeno es él. Y es al revés, me pasa. Y yo también vi un programa, me causó muchas gracias, vi un programa de Mauro, ¿no? A la mañana. Y estaba justo uno de los que dice que es presidente, Fernando, ¿no? Y estaba el hermano también de Menem. Entonces, cuando estaban discutiendo, entonces me dice, ¿usted puede estudiar para político? Me dijo el hermano. Le digo, mirá, no sé si tengo que estudiar para eso, pero que tranquilo que yo las cosas había hecho muy bien. Porque yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cuando hay que poner un árbol, cuando hay que arruinar una calle, cuando hay que tener a uno que está desempleado, cuando uno tiene laburo, cuando uno tiene plata la gente, cuando hay que bajar un impuesto. Vos que tranquilo que yo no sé, va a estudiar para eso. Viste, yo hablando de eso. Vamos al corte y quiere una foto. Entonces, Fernando, el hombre del helicóptero, se viene caminando, ¿viste? Y se tropieza. Entonces, lo llama para sacarse una foto. Y vino tan rápido a abrazarme, me dice, por fin te conocí en vivo, las ganas que tenía de conocerte y me abrazaba. ¿De la rúa? Sí. Él a mí. Él a mí. Te tocaste uno, ¿no? No, no. No la cuentes mucho. Y nada, que me matan siempre con todo. Eso es mentira. Pero te quiero decir cosas que me pasan habitualmente. Yo me doy cuenta, gente que es famosa por ahí, que yo me la rimo a hablar. Y me dijeron, carúsame, es un monstruo, un nido. Como si fueras un doctor que ya sabía 40 corazones. Que es fabaloro, ¿viste? O sea, de la gente común, es natural. Pero la gente conocida, cuando vi alguna fiesta o algún lugar, me sorprende. Che, ¿alguna greta? ¿Alguno que dijiste, che, yo pensé que esta de la copa es una greta? No. No me chamulles. No tengo gente greta, porque no podés ser greta conmigo. ¿Cómo se va a ser greta conmigo? Yo te enseño, te voy a convertir. Y alguno que te corte el rostro. No. O sea, el cheto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Con qué motivo? Yo no sé. Tengo que tener algo en especial para decir, bueno, o tuviste que mandarte alguna cagada alguna vez para que el tipo te diga, bueno, no te quiero hablar. Pues yo no, 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 yo no doy motivo a que se enojen conmigo. Conmigo te podés enojar por una declaración. Pero quedate tranquilo que lo que yo declaro, no tengo ninguno que diga, no, Caruso es un mentiroso, ¿eh? Cuando yo declaro algo, agarralo, porque no me equivoco, ¿eh? Yo te digo por qué para mí no ibas a dirigir a la selección. Me lo dijiste antes del corte. ¿Te dije eso? No, 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 te di una pauta. O sea, porque te metiste con Messi. Me metí, ¿qué dije? Que en tu equipo era uno más. Que si tenía que jugar, jugaba, que si no tenía que ir al banco, no iba al banco. No, eso fue cuando estuvimos en los domingos, que estabas vos. Sí. Que yo dije que cuando fue a Chile, no me gustaba que haya caminado, cuando estaba en la selección, cuando estuvo en las finales. Estábamos juntos. Que si estaba quieto, más vale estar quieto de punta y no estar quieto de ocho, porque es mejor que uno escunte todo el borde del área y no de ocho, porque de ocho pasa de desapercibido. ¿Qué fue mentira? Lo que yo dije. No, no, no. Pero yo te digo, para mí lo que te perjudicó. Y bueno. Que vos seas un tipo que para vos Messi no es todo. Hubo un técnico que me dijo, Ricardo, te escuché en dos programas. Me dijo, la verdad, dijiste todo tal cual. Dice, pero hay cosas que no vas a tener que decir si querés llegar al objetivo. Le digo, ¿te digo una cosa? No, no. Así le dije yo, prefiero más seguir como estoy y no traccionar mis convicciones. Lo voy a bancar a muerte en esa. ¿Alguna vez armaste un equipo? Yo tengo una pregunta. Ni lo que es claro, ni lo que pienso, ni lo que hago. No voy a cambiar. ¿Cómo te fue con Armando Pérez? A mí te voy a decir lo que me parece con Armando Pérez. Pero a mí me parece que es un tipo muy respetable. Yo te voy a contar tres cosas. Sí. Ayer fui yo, ayer al mediodía, por un problema con un club, que fui a averiguar algunas cosas. Ahí el AFA. Sí. Me encontré con Armando, estoy charlando un ratito, con el secretario, muy bien. ¿Pero qué le dijiste cuando bajaba? Le dije, ¿necesitás guardar espaldas? Justo para que venía caminando. Y se le dio vuelta y me dice, ¿qué haces? Y se le digo, bueno, está bien, te voy a cuidar, te voy a cuidar, te voy a cuidar. Pero no, no, porque aparte quedamos muy bien del domingo que hablamos para la selección. Porque me escuchó, hablamos muchas cosas que yo después te las voy a contar. Pero te digo algo, hablé con dos o tres empleados, viste que vos cuando hablás con uno, por ahí hablaste con otro. Y justo en los otros lugares que estuve hablando. Y según dijeron, están llevando muy bien la situación de AFA. Están enderezando muchísimo las cosas. Era un caos. No, gestión tiene. Por eso está como está todo esto. Gestión tiene porque a Belgrano lo manejó muy bien, hace mucho tiempo. Pero sabés lo que agarraron, ¿no? No, 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 lo sé, lo sé. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué tantos líos? Pero no será porque nos quieren que, nos conviene que esté todo alborotado como pasa en el país. El país alborotado es mejor. Yo te voy a decir por qué la tiene jodida Armando Pérez. La tiene jodida porque Armando Pérez, al ser el presidente bueno, el de la comisión, lo que sea, hoy maneja la AFA. Es como si fuese el presidente de la AFA. Dejó sin esa posibilidad a dos nenes. ¡Qué mamita! Moyano. A Moyano y a Tinelli querían eso. No es que lo queríamos nosotros dos. Medio país de cada uno. ¿Entendés? El tipo que te maneja en gran parte la comunicación y el tipo que cuando quiere te para un país. O sea, no dejó afuera, con todo el cariño que le tengo a Gámez o a que era muchacho fuerte, pero que... Sí, a Ruso. A Ruso. Bueno, pero con respaldo de Casa Rosada. Tampoco está solo Armando Pérez. Pero está bien, no importa, pero el tipo lo oye, es él. A mí me dijo que fuera a FIFA. Yo te cuento, yo puedo contar todo lo que a mí me contó. No meto alfombra ahí de contado. Más o menos sacamos. No, estás mejor. Bueno, así que más o menos. Arroba Lomba Caruso y tengo que mandar un saludo. Dale. A Mariano de Fiambres Piedes. Arroba Lomba Caruso. Arroba Lomba Caruso. Me puse los aparatos para ir con un boludo hablando. Sí, sí, se nota. Sí. De aquí le saludo. A Mariano de Fiambres Piedes, que en Mataderos, si va de parte de ustedes, es 20% de descuento. ¿Cómo es? 4, 6, 3, 5, 9, 8, 7, 5. No, no puede. ¡No puede! La radio se escucha. Y ahora, la radio se ve. De lunes a viernes, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche.